Bien, pues regresamos y cambiando radicalmente de tema, vámonos con esta información. Arrancaron este pasado lunes 3 de abril las elecciones en tres diferentes estados del país, en México. Coahuila, Nayarit y el Estado de México. Y yo me quiero enfocar, particularmente a platicar un poquitín acerca de esta importante lección en el Edomex. Sí, se trata de comicios a celebrarse el 4 de junio y que por su relevancia, que ahora veremos, debe llamar mucho nuestra atención. Verán, este servidor para tal efecto escribió un artículo que ahora quiero compartir con ustedes. Y que van a, pienso yo, a aportar importante información acerca de este evento próximo y de lo que son propiamente sus campañas. Sí, siete candidatos arrancan las campañas para obtener el voto ciudadano. Cada seis años, al menos aquí en el Estado de México, los partidos políticos se organizan para seducir al público, al elector. Para tal efecto, quiero compartirles, pues, el siguiente artículo que escribí en un blog llamado La imagen del poder, análisis imagológico. Como ustedes, seguramente ya lo saben, su servidor Jaime Duarte, pues, es consultor en imagen y reputación. Imagen política, corporativa, profesional, principalmente. Y, pues, ¿qué les platico? Pues, que yo soy un apasionado de estos temas y quiero, por tanto, si me lo permiten, leer a continuación este análisis que preparé al respecto y que ustedes pueden encontrar en imagen del poder.blogspot.mx Y dice así Inicia épica batalla imagológica por la gubernatura del Edomex Por Jaime Duarte Martínez, socio director y consultor en Signums, imagen y reputación Cuatro varones y tres mujeres comienzan 58 días de campaña electoral por 125 municipios del Estado a fin de persuadir a 11.3 millones de potenciales electores La elección a realizarse el domingo 4 de junio es considerada una de las más relevantes en el país más que las de Nayarit y Coahuila juntas por reunir el mayor padrón de electores y, claro está, porque ha sido por décadas el principal bastión del partido revolucionario institucional Asimismo, los resultados de los próximos comicios serán un importante termómetro para medir las preferencias ciudadanas de cara a las elecciones presidenciales del 2018 Por ahora, Josefina Vázquez Mota lleva la ventaja en Twitter con más de un millón de seguidores Sí, y aquí lo pueden ver en este gráfico o infografía que elabore Josefina Vázquez Mota, más de un millón de seguidores en Twitter Alfredo del Mazo, 154 mil Juan Cepeda, bueno, del Mazo del PRI Juan Cepeda del PRD con 13.500 seguidores Delfina Gómez, 9.784 Y hay más, son siete, pero aquí yo puse a los que, en mi opinión, son los más importantes Continúo entonces Por ahora, Josefina Vázquez Mota del PAN lleva la ventaja en Twitter con más de un millón de seguidores Pero en la encuesta de El Financiero, publicada el 2 de abril Alfredo del Mazo está a la cabeza con 32% Seguido de Josefina y Delfina Gómez de Morena con 26% Ni Juan Cepeda del PRD, ni Óscar González Yáñez del Partido del Trabajo Tienen francamente probabilidad alguna de ganar La frustrada alianza PAN-PRD reduce así las posibilidades de la alternancia en el Edomex Derrotar al prismo mexiquense no será, por tanto, nada fácil Pues no obstante, el licenciado Enrique Peña Nieto tiene hoy los peores niveles de confianza Ante la opinión pública, como en este blog lo hemos indicado No debe subestimarse la historia electoral de su partido en la entidad La gráfica de la empresa Parametría ilustra claramente un aumento de la votación del PRI entre 2005 y 2011 Aquí lo pueden ver Interesante, ¿eh? De tener más del 62.36% en 1993 en esa elección Y tener una caída en el 99 a 42 No obstante, en 2005 tuvo una recuperación al 47.57% Y las del 2011 al 61.97% Esto es muy sintomático, ¿eh? Sigamos entonces leyendo Aquí está La gráfica de la empresa Parametría ilustra claramente un aumento de la votación del PRI en 2005 y 2011 Claro, hoy el contexto político es otro Consulta aquí tal encuesta y el juego de escenarios que muestran Ciertamente el hartazgo social es innegable Añadan a esto la fuga de los exgobernadores Javier y César, ¿eh? Tristemente Duarte, de Veracruz y Chihuahua Y añadan otros, ¿eh? Pero el partido en el poder cuenta con una poderosa estructura territorial envidiable Que ha sido capaz de movilizar el voto eficazmente el día de El día de, así se le llama, es el día de la jornada electoral A diferencia del resto de los partidos que carecen de ella Esta se ha preparado muy bien como nunca Y defenderá los beneficios sociales recibidos con uñas y dientes No olvidemos tampoco sumar las giras de los secretarios de Estado por la entidad Entregando bienes Razón por la cual la semana pasada la oposición acusó en los medios nacionales Una elección de Estado La sola fragmentación del voto opositor beneficiará al PRI Sí, Morena con Delfina le robará al pan los sufragios necesarios para ganar Todo pinta, pues, para hacer una batalla campal Entre los siete contendientes Donde por primera vez, por cierto, participan dos candidatos independientes Isidro Pastor Medrano, exprista y María Castel de Oro Palacios Preparémonos a ver entonces un intenso bombardeo de spots durante casi dos meses Como descalificaciones mutuas, golpes mediáticos y la exhibición de trapitos sucios entre los contendientes Otro tema a considerar Lo será el tremendo derroche de recursos Dado el exorbitante costo de las campañas en Nayarit, Coahuila y el propio Edomex Ver aquí la investigación de Carlos Ugalde de integrarle a consultores a ese respecto Y voy concluyendo En Signums haremos un análisis imagológico periódico de esta épica campaña electoral en el Estado de México Evaluaremos aquí el mensaje, el discurso, la propaganda y la estrategia de posicionamiento de los candidatos Conforme a los siete frentes de batalla perceptual Compuesta por la campaña aérea, campaña a tierra, virtual y campaña cara a cara o personal Será apasionante ver cómo se desarrollan las marcas personales de Alfredo, Josefina y Delfina Entre quienes realmente estará el interés de la prensa y la opinión pública nacional Por lo pronto mi pronóstico es el siguiente Aunque con muchas dificultades, Alfredo del Mazo se alzará nuevamente con la victoria O sea, el PRI Josefina volverá a quedarse en la orilla, por parte del PAN Y Morena, Movimiento de Regeneración Nacional Tendrá un crecimiento histórico impulsado de la mano de López Obrador No tanto por Delfina Cuya figura parecerá todavía más difícil de vencer el año entrante En fin, no hay nada escrito en el tema Y todo puede suceder en las campañas electorales de hoy Será cierto que ya pactaron Peña Nieto y Ricardo Anaya, presidente del PAN El triunfo de Josefina, como refiere el columnista Salvador E. García Soto Veráquí Pero, para ti, ¿quién ganará al Estado de México? Esa es la gran pregunta que muchos, desde luego, analistas, se han hecho ¿Referendará el PRI? ¿Habrá cambio con el PAN? ¿O con Morena? No lo sabemos Pero eso sí, amigos Queremos invitar a todos a que visiten el sitio Comcatolicos.net Y en este Comcatolicos.net Ustedes van a encontrar un portal En donde pueden participar De manera razonada Así se titula Voto Católico por una participación razonada Entran al sitio Vean aquí la iniciativa Lanza Juntos por México Portal Voto Católico.mx Para alentar el sufragio razonado Como una herramienta que permita a los ciudadanos en general Contar con mayores elementos de información Para la emisión de un voto razonado En las próximas elecciones del 5 de junio La Asociación Civil Juntos por México Presentó la plataforma digital Voto Católico.mx Que a partir de hoy está disponible A través de una página web Y redes sociales Fíjense, fueron más de 70 movimientos Y asociaciones laicales De los que lanzaron este Voto Católico.mx Doy clic allí Y aquí está Aquí está el sitio Que les invitamos a que ustedes conozcan Donde podemos ver información del Frente Nacional por la Familia Por ejemplo Y bueno, pues claro Apartados relativos a las elecciones En este 2017 En los tres estados mencionados En Coahuila, Nayarit y Estado de mi Hijo Y me faltaba, claro, Veracruz También El 4 de junio 59 días para estos comicios Importantísimos Y si ustedes creen que esto no es relevante Bueno, pues hay un mensaje De los obispos Del Estado de México Que aquí muestro ahora Que es importante tener presente La arquidiócesis de Tlalepantla Presenta en el sitio tierradenmedio.org.mx Este espacio que yo les invito a que visiten Aquí está Mensaje de los obispos del Estado de México Ante las elecciones para gobernador Esto apenas con fecha 29 de marzo Y dice La democracia y sus oportunidades Ante las próximas elecciones en el Estado de México Los partidos políticos se enfrentan El reto de hacerse nuevamente creíbles Y cercanos a la población Lo que demanda de ellos Un compromiso serio con la transparencia Y la honestidad Así como una sincera cercanía Con una sociedad A la que se decidan promover Y apoyar El riesgo de no asumir Esa grave responsabilidad En este momento Es alimentar las bases Para el retorno Al autoritarismo político O el populismo autoritario Por vía electoral Esto es tremendo Y esto es para Analizarse entre líneas Lo que quiere decir aquí Los obispos de esta región Con autoritarismo político O populismo autoritario O populismo autoritario 2. Es verdad que prevalece un clima de molestia y frustración En una población que cuenta con una conciencia cada vez más aguda De su propia capacidad de convocatoria Y movilización por medio de las redes sociales Y de nuevas formas de protesta y participación Por ello es oportuno reconocer que estas elecciones permiten que la comunidad presente necesidades reales Y exigir su atención sobre ellas a los candidatos a gobernar De ahí la importancia de proponer una campaña para valorar la mejor opción Y evitar una campaña en base a la descalificación y denigración entre los contendientes 3. La población está cobrando conciencia de la necesidad de hacer algo Y lo está buscando realizar Para bien o para mal Esto representa una oportunidad para el surgimiento de nuevos liderazgos Provenientes de los ámbitos político, empresarial, social, cultural, religioso, etc En otras palabras La mesa está puesta para aquellos que logren captar la imaginación de la gente Con propuestas atractivas y novedosas Generen una relación empática con la ciudadanía Y proyecten la credibilidad necesaria para conseguirlo Esto puede facilitar una relación entre organizaciones sociales y organizaciones políticas Que vaya más allá de la campaña electoral Y trascienda al mismo ejercicio de gobierno 4. Convendrá que las organizaciones de la sociedad Incluso los grupos vinculados con la Iglesia Católica Se aproximen a los candidatos para conocer sus posturas Y presentar las propias sobre los temas concretos de su interés Por ejemplo Vida, familia, educación, salud, empleo, combate a la corrupción, inseguridad, etc La firma de compromisos asumidos por las organizaciones y los candidatos Han probado ser un medio adecuados para contrarrestar la inconsistencia y falta de credibilidad De los partidos políticos Dando lugar a la relación de confianza suficiente en estos Y asegurar, en la medida de lo posible, la atención a los intereses de la ciudadanía 5. Una participación activa de los candidatos y partidos políticos Involucrando los intereses de la ciudadanía Un futuro esperanzador se forja en un presente de hombres y mujeres justos, honestos Capaces de empeñarse en el bien común Esto en el encuentro con las autoridades de la sociedad civil y cuerpo diplomático El 13 de febrero del 2016 7. Nuestra madre de Guadalupe, factor de esperanza y movilización social relevante Eje del acontecimiento guadalupano Sigue siendo para nuestro pueblo marco de referencia en la construcción de nuestra nación Que necesita fortalecer los procesos socialmente solidarios y proféticos Para alcanzar la unidad, la justicia, la reconciliación de los opuestos La construcción de un mundo nuevo en la paz A ella encomendamos esos nuestros anhelos en este momento de decisión Para bien de nuestro Estado de México María, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, ruega por nosotros ¿Qué tal? Y ahora vean, las firmas Monseñor Carlos Cardenal Aguiar Retes, Arzobispo de Tlanepantla Guillermo Ortizón Mondragón, Obispo de Cotitlán Francisco González Ramos, Obispo de Iscali Oscar Roberto Domínguez Coutelón, Obispo de Catepec Guillermo Francisco Escobar Galicia, Obispo de Totihuacán Juan Manuel Mancilla Sánchez, Obispo de Texcoco Héctor Luis Morales Sánchez, Obispo de Netzahualcóyotl Víctor René Rodríguez Gómez, Obispo de Valle de Chalco Francisco Javier Chavoya Ramos, Obispo de Toluca Juan Odilon Martínez García, Obispo de Atlacomulco Raúl Gómez González, Obispo de Tenancingo Maximino Martínez Miranda, Obispo de Ciudad Altamirano Efraín Mendoza Cruz, Obispo Auxiliar de Tlanepantla y Jorge Cuapio Bautista, Obispo Auxiliar de Tlanepantla ¿Qué tal esto que acabamos de ver? Es importantísimo La invitación entonces para concluir es, queridos amigos, pues les invitamos a que todos ustedes estén al tanto de las propuestas de los candidatos y veamos la manera de poder colaborar, participar ¿Cómo? Revisando lo que proponen en diferentes temas y claro, estar al pendiente de que no haya ninguna violación a la ley que haya en esto compra de votos, desvío de recursos, etc. y por supuesto que el día de la jornada electoral, el 4 de junio vayamos a votar y a manifestar cuál es finalmente nuestra decisión ¿Cuál es el mejor candidato? Pues conforme a los valores de la democracia pero particularmente en torno a los temas cruciales que nos interesan ¿La fe? Pues no, no tal vez propiamente pero sí la vida y la familia ya lo de la fe lo ponemos entre comillas pero fe, pero vida y familia, perdón son claves para no elegir a futuros gobernantes que más bien finquen desde el poder o apliquen una agenda totalmente a favor de la cultura de la muerte por eso la importancia de este mensaje de los obispos del Estado de México ante las elecciones para gobernador el próximo 4 de junio estamos al pendientes y les anuncio que la próxima semana tendremos una entrevista especial con una figura importante del análisis político católico quien nos va a hablar de la importancia de la participación de los políticos perdón, de los católicos en la política no se lo pierdan, estén al pendiente una entrevista inédita y que estoy seguro que a muchos nos va a ayudar a entender lo que alguna vez el Papa Juan Pablo II dijo en su pontificado que los católicos debemos buscar santificarnos aún en la política ¿qué tal? ¿cómo ves Fabián? esta situación que se nos presenta ahora próximamente para todos los que habitamos no es tu caso pero así a los que vivimos en este importante Estado de México pues importante oportunidad de esta participación que pues siempre se nos ha invitado ¿verdad? no estar y pues sí a veces la parte de lamentarnos el por qué no se hizo el por qué está aquel y criticamos pero estas son las oportunidades que como ciudadanos tenemos y como pues lo has expresado con este compromiso también cristiano de la defensa de la verdad de la justicia del bien común y bueno pues aprovechen hermanos del Estado de México a ejercer su derecho porque es eso y también una obligación estas próximas elecciones y bueno pues que sea reflejo para nuestros amigos que nos escuchan en otras entidades federativas tanto de la República como de otros países cuando vengan estos momentos de elección de elegir a nuestros gobernantes siempre o es frecuente que pidamos por ellos pero pero es el momento de hacer este ejercicio evitar la 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 ¿cómo se llama? este fenómeno que se me llama el ausentismo evitar el el no votar porque eso son votos que que toman que es es campo rico y fértil para los aprovechados entonces pues enhorabuena amigo y invitamos a todos nuestros amigos y hermanos del Estado de México a ejercer con esta con estos pues no llamemos tips pero con estas ayudas con esta información que tú nos has proporcionado si evitemos el abstencionismo y ya en otras oportunidades platicaremos acerca del por qué no buscar todos nosotros